Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán. Bendeciré al Señor en todo tiempo y lugar, pues Él reina en mi vida. Bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán. Bendeciré al Señor en todo tiempo y lugar, pues Él reina en mi vida. Prueben y vean que el Señor es fiel, prueben y vean que bueno es. Feliz es el hombre que en él confíe, pues nada le faltará. Feliz es el hombre que en él confíe, los que le honren suyo serán. Feliz es el hombre que en él confíe, pues nada le faltará. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos queridos hermanos a este encuentro con el Señor, este momento de oración, nos encomendamos al Señor, encomendando también cada una de nuestras intenciones, en especialmente la oración por todos ustedes que nos escuchan a través de las redes sociales, por las personas que vienen a orar aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, y por todas las personas que han participado en el Rosario en vivo, también todos ustedes que se unen a nosotros en la oración en este momento a través de Radio Natividad. Oramos también por el monasterio camandolense Santa María de los Ángeles en Pregonero, por sus benefactores, por los hermanos sacerdotes, los monjes que viven allí para que el Señor los siga fortaleciendo. Y bendiga también a todas las personas que de ellos sacan manantial para su crecimiento espiritual. Oramos por la paz en Jerusalén, en Venezuela y el mundo. Oramos también por la salud de todos los enfermos, de Richard Camargo. Oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, de Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Julián Sigurora Oriola, Monseñor Roberto Arellano, y Sea Arciniegas a sus once meses, Isbelda Márquez a un año, Eymar Márquez, Freddy Parada a un año. Oramos por el eterno descanso de Pablo Alcántara Herrera, y también por el eterno descanso de Hugo Marino Duque Ovallos, le encomienda a su familia que ha terminado el novenario, el Santo Rosario, la novena que han hecho a sus nueve días de partido a la eternidad. Oramos por el eterno descanso de todas las benditas ánimas del Purgatorio. Y damos gracias a Dios por un año más de vida de Andrea Roa a sus dieciséis años, en acción de gracias por un año más de vida de José Gregorio de Viamíndez. Y también le pido al Señor que me siga bendiciendo por cumplir un año más de vida, para que el Señor me dé la fortaleza de consagrar mi vida totalmente a Él, siendo instrumento de amor, siendo instrumento de bendiciones, y poder responder con fidelidad a la vocación que he recibido. En esta acción de gracias pido también por mi familia y por todas las personas que el Señor ha colocado en mi entorno, para que el Señor las bendiga y las fortalezca siempre. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que llamaste al Obispo San Ireneo a defender tu verdad y a traer la paz a tu iglesia, aumenta en nosotros la fe y la caridad, a fin de que nos esforcemos siempre por fomentar la unidad y la concordia entre los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amos. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra, por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso no podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha ruido el león. ¿Quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y Gomorra. Han quedado como un tizón sacrado del incendio. Y no han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel. Y así te voy a tratar. Prepárate, Israel. A comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped. Ni ante ti puede estar el arrogante. Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo, por tu gran misericordia, entraré en tu casa, y me postraré en tu templo santo con reverencia de alma. Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Tu palabra que es verdad, danos oh Señor, tu palabra que es amor, tú eres oh Señor, toda la felicidad, tú eres oh Señor, toda nuestra realidad. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él respondió, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, sálvanos que perecemos. Es la súplica de los discípulos del Señor que recurren a él a despertarlo. El Señor que está durmiendo. Le agradecemos a San Mateo de darnos estas indicaciones del Señor. Contemplamos al Señor en el Evangelio. Señor, seguramente ha tenido una jornada intensa, sube a la barca y queda dormido. Y en un sueño tan profundo, totalmente que ni siquiera se da cuenta que la tempestad tan fuerte y las olas están cubriendo la banca. Ha tenido una jornada intensa el Señor. Se ha donado completamente que lo contemplamos en el Evangelio. Allí cansado, su humanidad preciosa y está dormido. Duerme el Señor. Pero el Evangelio nos quiere dar a nosotros también una indicación en nuestro crecimiento espiritual. Jesús que sube a una barca junto a sus discípulos. Esta barca que siente la tempestad tan fuerte que recibe las olas que le cubren. Esa barca, los propietarios o quienes estaban allí han permitido que el Señor subiera aquella barca. Le han permitido y así nosotros, queridos hermanos, también podamos permitir que el Señor suba a la barca de nuestra vida. Que el Señor suba a la barca de nuestra familia. Que el Señor permanezca siempre con nosotros. Esta es la indicación que el Señor nos enseña en el Evangelio. Y nosotros poder permitir que Jesús entre en nuestro corazón, allí a la barca de nuestro corazón. Aunque a veces podamos sentir tempestades y olas fuertes que nos quieran alejar del amor y de la presencia de Dios. Podemos pensar, por ejemplo, aquellas tempestades, olas fuertes que acechan nuestro corazón, nuestro crecimiento espiritual. Los problemas, las dificultades, una crisis, crisis económica, una situación difícil. Aquel problema en la cual lo siento como una tempestad, como una ola fuerte que embarga mi corazón. Y nosotros permitir que el Señor esté presente en nuestra vida. Y entonces, cuando nosotros estamos pasando por este momento de dificultad, como se encontraban allí quienes estaban presentes. El Señor no nos, el Evangelio, el Evangelista, no nos da más indicaciones de quienes más estaban allí en aquella barca. Nos dice que Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. No nos dice de quién era, seguramente Pedro, como era pescador. Aquellos seguramente eran de uno de ellos. Pero el Señor nos da, el Evangelio no nos da indicación de quién era aquella barca. Pero los discípulos ya han aprendido que estaban con el Señor. Y entonces, en los momentos de tempestad, en los momentos de que las olas fuertes están cubriendo aquella barca, ¿a dónde van? Al Señor. ¿Qué hacemos? ¿Le despertamos? ¿Qué hacemos? ¿Despierta el Señor? ¿Lo dejamos descansar? ¿Pero qué hacemos? El Señor está con nosotros. Tienen un momento de temor, de duda. También nosotros pasamos en momentos de dificultad, de miedo. Por ejemplo, ¿a quién recurrimos? ¿Dónde vamos? Lamentablemente, cuando llegan situaciones de dolor y de miedo, algunos nosotros, que nos llamamos, decir, católicos, cristianos, recurrimos, por ejemplo, a situaciones que están muy lejas del Evangelio y muy lejas de la doctrina. Hay quien, por ejemplo, en situaciones de miedo, de inseguridad, cuando sienten la tempestad y cuando sienten las olas en su vida, en la barca de su vida, recurren, por ejemplo, a brujería, recurren, por ejemplo, a horóscopos, recurren, por ejemplo, a que se leeren las cartas, a terminar de engañarse en sí mismo, a terminar de empaparse de situaciones y de realidades que les alejan de esa presencia del Señor. Y el Señor quizás duerme allí y podamos nosotros acercarnos a Él, al Señor que está allí y hacer de nosotros esta súplica de los discípulos. Los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Rezo yo al Señor? ¿Que mi oración despierta totalmente al Señor? ¿O yo simplemente cuando rezo soy yo quien me quedo dormido? ¿Soy yo quien duermo en la oración porque no estoy atento a lo que el Señor me quiere decir? Los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Y esa es la súplica que tenemos que hacer nosotros, cuando sintamos la tempestad y la tentación que nos está llegando, cuando sintamos que estamos pasando por ese momento que las olas nos están cubriendo la barca en nuestra vida y por lo tanto tenemos miedo, Señor. Señor, te lo suplicamos de corazón, sálvanos que perecemos. Y el Señor nos responde, ¿por qué tienen miedo? ¿Cuáles son nuestros miedos? Nuestros miedos, colocarlos en la presencia de Dios. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo a esta tempestad? ¿Por qué tienen miedo a este problema, a esta dificultad? ¿Cuál es el miedo? En estos momentos, colocarnos, confiarnos completamente al Señor. Y por eso el Señor les responde, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? También en otro lugar, uno de los discípulos le decía al Señor, Señor, aumentanos la fe. Yo creo, Señor, pero aumenta nuestra fe. Y así nosotros podamos suplicarle al Señor con fe viva, con confianza en el Señor, aumenta nuestra fe, Señor, sálvanos que perecemos. Y cuando iniciemos a dudar incluso de nuestra fe, de cómo está nuestra fe, de cómo está nuestra cercanía con el Señor, decirle a el Señor, sálvanos que perecemos. Y dice la palabra de Dios, que entonces se levantó el Señor, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Esta gran calma que nosotros podemos traducir como la paz, esa gran calma, por ejemplo, la vivimos nosotros cada vez que nos acercamos con el Señor. Cada vez que nos acercamos a Él, cada vez que estamos en su presencia, podemos experimentar en nosotros esa calma, esa paz que nos da el Señor. Pienso, por ejemplo, cuando nosotros vivimos la experiencia de enfrentar la tempestad y las olas que nos cubren en nuestro crecimiento espiritual, cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, al sacramento de la penitencia, que sentimos la tempestad y las olas, las tentaciones que se nos están acercando allí, luego con mucha fe, con mucha confianza en el Señor, como el Señor nos regala la gran calma, la paz. ¿Por qué? Porque hemos decidido abrir nuestro corazón a Él. Por eso, queridos hermanos, podamos nosotros perseverar en el amor del Señor, podamos nosotros confiar completamente en Él. Y cada vez que nosotros nos sintamos que estamos viniendo abajo, que estamos sintiendo dificultades, que estamos sintiendo las tempestades y las olas que cubren nuestra vida, podamos gritarle al Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Amén. Amén. Hermanos, elevemos nuestras súplicas al Señor, orando por nosotros y por la Iglesia. Por la Iglesia, para que siga anunciando la Palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. De lo que rimos, Señor. Por los pastores de la Iglesia, el Papa Francisco, por la salud del Papa Francisco, por nuestros obispos, por todos los sacerdotes, para que puedan entregar su vida al Evangelio, ejemplo de San Irineo, anunciando con valentía la verdad, roguemos al Señor. Oramos por las autoridades civiles para que puedan trabajar siempre por el bien común y la Administración Civil esté siempre al servicio de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Por la salud de todos los enfermos, en modo particular, por quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, familiares nuestros, amigos, benefactores que han partido a la eternidad, roguemos al Señor. Oramos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, por quienes hemos encomendado al inicio de esta Eucaristía, familiares nuestros, benefactores que han partido a la eternidad, roguemos al Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, en modo particular, por quienes escuchan y viven este momento de oración a través de Radio Natividad, para que podamos confiar completamente en el Señor, para que podamos tener esa confianza de decirle al Señor, Señor, sálvanos que perecemos, que podamos aumentar en nosotros la fe y la confianza completa en el Señor, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta Eucaristía con la que celebramos, Señor, la fiesta de San Irineo, te glorifique a ti y aumente nosotros el amor a la verdad, a fin de que permanezcamos firmes en la fe y en la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque la sangre del glorioso mártir San Irineo, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil rebustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 Osana, Osana en el cielo, Osana, Osana, Osana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor, Osana. Osana, 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 Osana en el cielo, Osana, Osana, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Irineo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario del Valle, su Auxiliar Juan Alberto, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, 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 cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Danos, 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 danos la paz. Este es el cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra Tucha bastará para sanarme. Amén. Amén. Gracias. 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 Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de paz. Quizás nunca imaginaste que en ese pedazo de paz salve el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh, Jesús, divino tesoro. Allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Oh, Jesús, divino tesoro. Allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Que la participación en este sacramento nos comunique, Señor, la fe viva por la que gloriosamente murió San Erineo a fin de que podamos vivir como verdaderos discípulos de Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos y así queridos hermanos nosotros podamos continuamente pedirle al Señor la gracia de mantenernos firmes en la fe confiar siempre en el Señor, Señor que no perecemos permanecer siempre confiados en Él doy gracias a Dios por un año más de vida le pido al Señor que bendiga a todos ustedes para que también oren por mí para que puedan permanecer muy fiel haya agradecido al Señor por el don de la vida igualmente me uno la oración de acción de gracias por Andrea Roa a sus 16 años y José Gregorio de Evia Méndez para que Dios los bendiga, los proteja y aumenten ellos la fe y la confianza completamente en el Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre glorifiquen al Señor con sus vidas pueden ir en paz hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor gracias Padre mi vida es su vida tus manos amasan mi barro mi alma es su aliento divino tu sonrisa en mis ojos cesa hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y le decimos en la casa la celebración de la Santa Eucaristía ¡Gracias!